¿Qué es la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados 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 Nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional, antes de hacer nuestra propuesta, de una manera responsable, se hizo una gira con organizaciones no gubernamentales, con gobierno, con la iniciativa privada, con sindicatos. Entonces, estamos siendo responsables con la propuesta que hicimos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video